Pero vamos a ver, ¿por qué lo hace? Vamos a ver, si saben que el tipo no es su nueva pareja, ¿por qué se pasan 10 minutos insinuando que lo es? Porque los programas del corazón ya no son lo que eran. Están perdiendo facultades ya. Se están humanizando. No te entiendo. Se están humanizando, o sea, muy sencillo. Ellos saben que ese tío no es el nuevo novio ni nada, pero se pasan un rato insinuando que sí es el novio. ¿Por qué? Porque de esa manera consiguen que ese tío discuta con su novia durante ese rato. O sea, ese tío, él está en casa, la novia dice, ¿cómo que con la pantoja? No, no, pero si lo dicen ellos, ¿cómo que no? Eso es lo que consiguen ellos. Pero el tomate, por ejemplo, hubiese estirado esa mentira durante meses. Sin embargo, los de tal cual lo contamos no pueden estirarlo más de 10 minutos. El jugador de balonmano de Legazpi que ha sido visto en compañía de una joven pelirroja. Pero bueno, ¿se puede saber quién es esa tía? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo que yo qué sé? Al jugador se le ha visto muy cerca de esta chica en una actitud muy amistosa. Un nuevo amor... Desde luego, no me lo puedo creer. ¿Estará el jugador siendo infiel a su pareja? El jugador se acercó a esta enigmática pelirroja con una intención muy clara. Entregarle el bolso que a la chica se le había caído. Bueno, en realidad no hay nada de nada entre el jugador y esta pelirroja. El jugador vive feliz con su novia. ¿Cómo? Me dicen que ya no. Y tenemos que hablar ahora de Juan Carlos Ruiz, el jugador de balonmano de Legazpi, que ha sido visto en compañía de una joven pelirroja. Pero bueno, ¿se puede saber quién es esa tía? El jugador se acercó a esta enigmática pelirroja con una intención muy clara. No me lo puedo creer. Entregarle el bolso que a la chica se le había caído. Bueno, en realidad no hay nada de nada entre el jugador y esta pelirroja. El jugador vive feliz con su novia. Han perdido facultades. O sea, lo que antes eran meses, ahora son minutos. Los programas del corazón están acabados. Asumirlo ya, renunciar, renunciar y dejar el hueco que estáis ocupando en la tele a los teletavis, por ejemplo, que están muy abandonados. Que no salen ni en la dos ya.